El gobierno bolivariano inauguró la primera base de misiones del Estado Huárico, ubicada en la parroquia Valle de la Pascua del municipio Leonardo Infante. Esta base socialista tipo 1 brindará atención integral en materia de educación, asistencia médica y alimentación a más de 300 familias de la comunidad La Bendición de Dios. Tenemos el compromiso de erradicar la pobreza extrema en el Estado Huárico. El Estado Huárico no va a existir por esa extrema gracias a estos planes nacionales que pensó nuestro comandante Chávez y que lleva adelante nuestro presidente Nicolás Maduro. En materia educativa estarán activas las misiones Robinson, Rivas y Sucre, además del sistema Simoncito para los más pequeños de la casa. En materia de salud se prestará atención primaria las 24 horas del día. El apoyo de parte de nuestras comunidades y todas las comunidades aledañas por esta gran bendición que nos ha dado, que son las bases de las misiones socialistas. Otro logro más de los tantos que hemos tenido y que vamos a tener con esta revolución que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Esta base de misiones abordará además a unas 1.500 familias de comunidades aledañas al sector La Bendición de Dios. En el municipio Leonardo Infante está prevista la construcción de 8 bases de misiones más, 3 tipo 1 y 5 tipo 2. En Huárico la revolución es irreversible. Fundación Cipsi Huárico, creando conciencia. 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 Fundación Cipsi Huárico, creando conciencia.